En primera división, bueno, mañana, como hay un televisado, a las 11, los dirigentes de la Liga, si es que se registran precipitaciones, los dirigentes de la Liga recorrerán, me imagino, sobre las 9 de la mañana, el Estadio Coster, donde se va a jugar el partido, y las otras canchas, si es que se han registrado precipitaciones, y ahí darán a conocer si la fecha de primera división se juega íntegramente como está pactada en la jornada de mañana, no queda partido pendiente, no hay adelantamiento de fecha tampoco para esta fecha, ya que Bristol no juega más por office, ya que no hay ninguna institución que haya solicitado ante la Liga el adelantamiento de fecha. Rapidito me voy a Tecnicentro Mercedes, Gabriel, Tecnicentro Mercedes, que está allá en la Avenida La Valleja, que está abierto los sábados ahora, no solo de lunes a viernes, los sábados también. Bueno, pasamos al siguiente, Gabriel, pasemos al siguiente, entonces, pasemos al siguiente. No tenemos esa imagen, vamos a pasar al siguiente, ahí está, ahí está, esa imagen. Eso corresponde a Tecnicentro Mercedes, que está en la Avenida La Valleja, el 590. Ahora, también los sábados abiertos, por mucha demanda de solicitud de cubiertas, por los buenos precios que tenemos, estamos abriendo los sábados para complacer a todos nuestros clientes, de 9 de la mañana a 13 horas, de 9 a 13, los sábados abiertos. Después del horario, entre semana, se mantiene el horario continuo de Tecnicentro Mercedes, de 8 de la mañana a 18 horas. Miren, espectaculares las cubiertas que tienen, los precios que tienen cubiertas, espectaculares. Las promociones, porque también tenés que preguntar, porque siempre surge alguna promoción en Tecnicentro Mercedes. Tenemos este autoelevador, que para que los funcionarios trabajen perfectamente, cómodamente también. Tenemos la alineadora inalámbrica con base de datos para más de 20.000 vehículos, que allí está trabajándose también en dicha, allí está, allí están los funcionarios trabajando y la alineadora inalámbrica, allí están las imágenes realmente de Tecnicentro Mercedes, entonces la balanceadora también y la buena atención que te brinda, porque también tenemos el servicio, tenemos el servicio de cambio de filtros y cambio de aceites. Esa es otra de las tareas que también hacemos en Tecnicentro Mercedes. Allí está Laurita, siempre muy amable, te atiende de buena manera, te recibe el llamado, te va a dar los horarios que tiene que llevar el vehículo y consultar por algún precio de cubiertas o lo que vos quieras, bueno, te atiende la secretaria. Tecnicentro Mercedes, entonces la avenida va a llegar al 490. Bien, y de ahí nos vamos a Vértigo, al local de la calle Artigas, al 426, entre Florencio Sánchez y doctor Ferrería. Debo agradecer enormemente a Vértigo, nos ha estado acompañando, pero hace muchísimo, muchísimo tiempo en el programa, no es el tiempo, de años que nos viene acompañando el amigo Abel de Vértigo, bueno, va a ser un receso, un descanso, así que le agradecemos enormemente, Gabriel Abel, enormemente, por el apoyo prestado desde muchos años al programa. Con todos los repuestos y asesorios para tu moto, todos los repuestos y asesorios para tu automóvil. Y si buscas algún repuesto y no lo tenemos, en menos de 24 horas, ¿qué en menos de 24? Si vas a la tardecita al otro día, a las 10 de la mañana, ya el repuesto está en el local. Este servicio es muy exitoso que tenemos en Vértigo repuesto. Con la buena atención allí en el sector cobranza de Janina Álvarez, que abonando al contado y hasta con la tarjeta de débito, te hacemos importantes descuentos. Bien, estuvo un francés observando y viendo el proyecto 2030. Llegó a Merced por OFI, lo recibió también gente del proyecto aquí en el Estadio Municipal Los Costes, estuvo observando el proyecto por dos días. También OFI trajo equipos, trajo guantes de arquero, todo para este exitoso, porque vamos a decir una cosa, el exitoso es el único que se mantiene exitosamente nuestro proyecto, el 2030. Pierre, vamos a conversar con el francés, habla perfectamente el idioma, Pierre Zarratia, nos contaba del proyecto, nos hablaba de lo que es también los proyectos, de esto que en Francia también se lleva adelante. Bien, estamos con Pierre Zarratia, Pierre Zarratia es francés, ha sido contratado por la OFI, la Revolución del Fútbol del Interior, para ver los proyectos. Y hoy ha llegado acá a Merced para evaluar, para ver este proyecto 2030. Bueno, buenas tardes, placer de estar aquí en Merced. Bueno, ¿qué se puede decir? ¿Qué se ha encontrado aquí en Merced? Primero, buenas tardes, muchas gracias por recibirme. Yo hace tiempo que estoy trabajando con Luis sobre los centros de alto rendimiento y sé que Mercedes está en la punta. Y Luis con Jorge Jordano han decidido dar un trabajo común en todos los centros de alto rendimiento y hoy estoy empezando en Mercedes. Yo vi, primer grupo éramos 40, ahora 30, 70 chicos, mucho, muchos chicos, de todo, pero chicos animados que quieren mejorar y hemos visto que si llegamos a tener un trabajo bien dibujado, bien orientado, se puede hacer que estos chicos disfruten mucho y si tienen talento que pueden ir a mejores lugares. Cuénteme, ¿qué debe tener un chico para poder crecer? Usted vio muchos chicos hoy, quizás también, algunos de ellos tengan la suerte de triunfar futbolísticamente, pero ¿qué debe tener un chico, las condiciones y qué más? Primero tiene que tener la cabeza bien hecha, es decir, un chico equilibrado, que estudia, que tiene un buen entorno, que no tiene una presión para tener un éxito a todo costo, porque hay muchos que empiezan, pero pocos están en el camino. Les dije hoy que, por ejemplo, en Francia hemos hecho un estudio, 3% de los chicos que entran en el centro de formación pasan profesionales. ¿Y por qué pasa que los otros no continúan? ¿Por qué están bajo el porcentaje? Porque hay poco sitio, hay poco sitio. Cuando ves, por ejemplo, en las formativas que juegan en el campeonato de división A, son 20 equipos, cada club tiene 5 equipos, es decir, que cada club tiene entre 120 y 150 jugadores. De estos 150, ¿cuánto van a ser profesionales? Pero no es solo la condición absoluta para ser feliz, ser futbolista profesional. Puede ser jugador amateur en Mercedes, ser buen albañil, buen maestro, buen cocinero. Es que tenemos que, el fútbol es un elemento para crecer, pero no es el único elemento para que la persona sea una persona totalmente feliz. Exactamente, formarse como persona, como deportista y como persona, es lo que usted me dice, que después, bueno, el tiempo dirá cuál es el camino que va a tomar. Pues que, el camino, ¿cuántas veces hemos visto jugadores que decimos, oh, esto es un fenómeno? Y después, a 15, 16, 17 años, el chico está menos animado porque la vida, las novias, las adicciones, hay muchas cosas que entran en camino que hacen que el chico se pierden. Y algunas veces conocen algunos el éxito tan temprano que se pierden. Y no son solo los que parecen más talentuosos que siempre llegan arriba. Bueno, y también Francia está en ese camino. Francia fue el que empezó con este proceso hace muchos años, y ahora Uruguay lo intenta continuar también. Sí, en Francia hemos visto que si no hacíamos eso, no podíamos existir. Y con eso vinieron los títulos, vinieron los jugadores, vinieron los centros de formación, vinieron los centros de alto rendimiento, vinieron programas de trabajo que hacen que los chicos y los clubes tienen equipos de buen nivel, no solo equipos profesionales, pero hasta la quinta división francesa puede decir que hay buenos jugadores. Por ejemplo, un chico como Camté, cuando tenía 18 años, jugaba en un club de quinta división. Le voy a hacer esta pregunta y quiero que me responda usted. ¿Cuánta importancia tiene la alimentación en un futuro deportista? Es lo que llamamos, es una buena pregunta, es lo que llamamos la preparación invisible. La alimentación, el descanso, saber tomar agua, saber conocer su cuerpo, porque muchos jugadores piensan que el entrenamiento es venir aquí, corren una hora y ya está. No, todo lo que viene a ver, lo que usted ha comentado, la alimentación, el descanso, tener la cabeza bien hecha, hay muchas cosas, tener un buen entorno, muchas cosas que influyen. ¿Y usted a Uruguay lo ve por este camino, ese camino que tomó Francia Uruguay? ¿Puede, estaría en condiciones de continuar ese camino también? Ya yo creo que ha comenzado un proceso con Tavares que, bueno, hoy se cortó ese proceso, pero fue muy exitoso después de 10 años. Sí, pero me parece que Uruguay no es solo Montevideo, y es eso. Me parece que tienen que, lo que está haciendo aquí en Mercedes, hay que desarrollarlos en muchos puntos de Uruguay, para que los chicos, primero, puedan disfrutar y jugar al fútbol siendo en su país, en su familia. Si tienen talento, pueden ir en clubes profesionales, y si por suerte los clubes profesionales se implantan dentro del país, en el interior, así para los chicos es un éxito completo, porque ¿cuántos chicos que están en la selección vienen del interior? Muchos, más del 60%. No hay que olvidar el interior. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Un placer que estés por acá, y bueno, y va a tener otros días para estar, para trabajar con los chicos, y bueno, y dejarles buen consejo a ellos. Consejo es fácil, les queda consejos, pero no, son chicos que les gusta, y hay que saber aprovecharlo. Muchas gracias. Bien, debo enviar un saludo al Sapo Barreto, que me acaba, me acaba de mandar un mensaje, ahora lo voy a leer, Sapo, tu mensaje, te mando un abrazo grande, sé que anduviste por la Argentina, así que espero que hayas pasado bien, que te haya leído lindo, que hayas disfrutado, bueno, y que hayas también compartido lindos momentos con esas amistades que tenés ahí por Santa Fe, si mal lo recuerdo, que es por Santa Fe, creo que tenés esas amistades, así que el deseo de mi parte de que hayas pasado lindo, y también del hijo de Gabriel, que te mando un apretado abrazo. Bueno, me voy a ir a la pausa, a la segunda y última del programa, pero antes debo leerles algo de la Junta Departamental de Soriano, que me acaban de enviar. La Junta Departamental de Soriano saluda en el Día del Padre a todos quienes cumplen fielmente su misión de ser faro en el horizonte familiar. Mirá que linda frase. Saluda en el Día del Padre a todos quienes cumplen fielmente su misión de ser faro en el horizonte familiar. La Junta Departamental de Soriano. Con este mensaje, con un buen bizcochito que voy a agarrar acá para degustar, de panadería y confitería San Antonio, Manuel de Castro y Cariagui, 28 de febrero, y con un buen mate, pausa, querido Gabriel, ya volvemos. En la Intendencia de Soriano, trabajamos en el mantenimiento de tus calles y caminos. Cuidamos tus plazas y espacios verdes. Protegemos tu salud. Te proponemos actividades saludables. Te brindamos mayor calidad urbana, iluminando calles y manteniendo limpia tu ciudad. Te ayudamos a producir mejor. Rescatamos nuestra cultura y encaminamos el turismo con infraestructura y eventos de nivel. Soriano hace. Todos juntos lo hacemos. Soriano. Departamento Fartil. En Leandro Gómez y Oribe, ahora, Carnicería del Litoral 2. Buena calidad en carne, los mejores cortes y para la parrilla del fin de semana, el mejor precio. Contamos con cortes al vacío de primera calidad. Realmente, un manjar. Servicio de delivery al 4532-7212. Contamos con pos inalámbrico. Amabilidad y simpatía a la hora de la atención. Comandados por Pichico y Madelon. Carnicerías del Litoral 2. 098-928-988. Los esperamos. Ferretería del Apache, atendida por Ángelo y Laura. Estamos en Flores Novo. Continuación, Florencio Sánchez. 13-14. Contamos con artículos de ferretería, sanitaria, pinturas, materiales para la construcción, baterías para autos y mucho más. Anexamos, además, red de cobranzas única en el barrio 33 y Chaná. Podés pagar todas tus facturas, UTE, OCE, Antel, seguros, alarmas y mucho más. También tenemos recargas de celulares. Horarios de lunes a sábados de 8 a 12 y de 14.30 a 19 horas. Los domingos estamos abiertos de 9.30 a 12 horas. Podés pagar con tarjetas de crédito, débito y compra ágil. Comunicate por los teléfonos 4531-7354 y 091-982-448. En Flores Novo 13-14, Ferretería del Apache. Junta Departamental de Soriano. Actuemos con conciencia comunitaria. Reciclar para mantener la ciudad limpia de residuos es la consigna. Cumplamos estrictamente la normativa municipal. Protejamos el medio ambiente que es de todos. Kiosco Lautaro los espera en Artigas 685, frente a Plaza Artigas. Te ofrece golosinas, galletitas, helados, refrescos, cervezas, bebidas finas, vinos, comestibles en general. También contamos con recargas, quiñelas, raspaditas, amplio horario. Te esperamos. Podés pagar con tarjeta de crédito y débito. Kiosco Lautaro. Kiosco Lautaro se desconecta y me dijo que Balvin lo hacemos con un videoclip y que un par de jugadores le comentan en el feed. Carnicería, los cocos, los buenos cortes, asado de tira y de vacío, un manjar, buenos correritos y todo para poner en la parrilla. Contamos con artículos en general. Bebidas frías. De lunes a domingos al mediodía estamos abiertos. Servicios de delivery. Y ahora podés pagar con tarjeta de crédito. En Sánchez y Espinosa, los cocos te esperan. 099-243-055 o 4532-3547. Nuestras líneas telefónicas. No te olvides, Sánchez y Espinosa, los cocos. Veterinaria El Trébol. Representante para el litoral de pinturas Subinil. Contamos con herramientas de mano y jardín. Y toda la línea de pinturas para su hogar. Ropa de trabajo. Insumos para el agro. Raciones para perros y gatos. Visítenos en nuestro local. La Valleja 378. Teléfono 4532-7314. No se deje engañar. Centro de pinturas Renner de Lucas Nievas, con su trayectoria en el mercado, los espera en su único local de Florencio Sánchez 526. Teléfono 27390, con asesoramiento gratuito y reparto a domicilio. No hay lugar como su casa, ni pinturas como Renner. Ander the sea, ander the sea. Be where are you now? Ander the dream, the monster's run. Carnes de lume, pollos, corderos y matambre arrollado, pronto para la mesa. Abasto propio, excelentes cortes y calidad. Milanesa de carne y pollo, buslitos deshuesados y rellenos. Embasados al vacío, cortes propios, colita de cuadril, picaña y vacío. Lengua, chinchulines, riñón, molleja. Para la parrilla, chorizos con morrón y queso, de pollo y mezcla. Jugos, lácteos, bebidas. Elaboración propia, calidad y buena atención. En Rodó y Pozolo te esperamos. Carnes de lume, teléfono 4531-7247. Recibimos tu pedido por WhatsApp. 091-807-132. Para el papá orgulloso. ¡Ele hijo, el peor! Para el papá deportista. Para el papá todista. Para el papá que siempre dice... Aguantame cinco minutos que ya estoy enseguida contigo. Para festejar el Día del Padre, pasá por Copase. 32.000 pesos en 14 cuotas de 2.833. Copase de tu lado desde hace 50 años. En célebre, Sociedad Anónima, encontrás el repuesto para tu auto. En correas, todas las marcas, aceite, gatos de mano, tapas para auto, alfombras, los parlantes para tu coche, defensas, llaves y luces de pare. Célebre, Sociedad Anónima, estamos en Rodó y Oribe. Teléfono 453-233-20. Clubert, transporte y logística. Únicos con servicios diarios desde Montevideo a Mercedes, Fray Ventos y Cardona. En Montevideo, agencia central de cargas. Boulevard Artigas, 4555. JH Representaciones. Venta exclusiva solo a mayoristas y comerciantes y representamos para Mercedes, Dolores, Fray Ventos, Cardona, Rodó y Palmitas, las líneas Querubín, Poliana, Barón Rojo, Harpers, Dufour, LK, Sain Café, Papas Charlie, Vinos Rosés, Escobas Ideal. En Mercedes nos encontrás en 28 de febrero entre Blanes, Viale y Ancina o podés comunicarte telefónicamente al 099-787-712. Nueva Aspiradora Robot Punctal. Limpia y aspira mientras usted descansa. Pisos, alfombras y va a todos los rincones. Aspiradora Robot Punctal. Vuelve a base y se recarga sola. Aspiradora Robot Punctal. NF. Siempre en tu hogar. Muy bien, continuamos en esta pasión por el deporte. Un saludo grande a los que se están comunicando, se están enviándonos saludos. El deseo también de buen día del padre para la jornada de mañana. Me voy rapidito a Jalone, la distribuidora que está en la calle Ancina, en la calle Ancina, haciendo esquina con la calle Herrero y Espinosa, que distribuye bebidas blancas para comercios, kioscos, y que también ahora le hemos anexado otros artículos también, como por ejemplo caramelo, hierba. Somos distribuidos de las, por ejemplo, la cerveza, la gran cerveza Ipanema también, que fue totalmente un éxito en esta temporada de verano. Bueno, todo esto lo distribuye. Las bebidas, por ejemplo, las petacas también, todo esto. Llamás al 4532-1838 y el amigo Oneto te va a recibir el mensaje con la secretaria y te van a llevar el pedido hasta tu comercio, donde estés establecido. Jalone. Bien, Gabriel, estuvimos en el Club de Remeros Mercedes, en los altos del Club de Remeros Mercedes, y está entrenando el vóleybol de la institución costera. Cristina, con sus chicas, las categorías mayores, estuvieron en Friventos la semana anterior, en un torneo de vóleybol importantísimo, donde se midieron a equipos de mucha importancia, por ejemplo, el que llegaron al final, un equipo de mucha importancia, por lo que es el vóleybol internacional, cómo se trabaja también en el vóleybol en la República Argentina, más precisamente allí en Gualeguaychú, que fue el equipo que enfrentaron. De estos temas también y de un campeonato que se viene nomás en pocos días y que se realizará entre Remeros y Cancha de Sandú, un exitoso, un largo campeonato de vóleybol en la categoría que se va a jugar, nos cuenta la profesora Cristina Vivas. Bien, nos encontramos en Remeros con la profesora Cristina Vivas, del vóleybol, del club, trabajando como es habitual, largamente, mañana, horario de noturno, de las mayores. Bueno, Cristina, contamos cómo viene trabajando el plantel de vóleybol del club. Bueno, ahora estamos en vacaciones y cambiamos los horarios para la mañana, para que les quede libre después toda la tarde a las chiquilinas. Así que de esa manera logro de que vengan muchas a practicar en vacaciones, salvo las que están de viaje, que no están. Pero, nada, preparándonos para el torneo que se avecina, el 23 y 24 de julio, torneo nacional abierto en dos categorías, en sub-13 y sub-15. Bueno, hace poco también estuvieron participando en fraeventos, ¿no? Sí, un torneo de categoría mayores, en fraeventos. Participamos con un equipo, la mitad del equipo está fijo en esa categoría y llevamos varias deformativas. Bueno, un torneo que sirve mucho porque se midieron, o se pudieron ver en qué medidas está con el vóleybol internacional, porque viene un equipo de vóleybol de chú. Exactamente, hubo, obviamente, se notaba dos niveles. Un nivel de medio para abajo y los dos equipos fuertes era el equipo argentino y nosotros. El equipo argentino, siempre cualquier equipo argentino juega bien, porque ellos están ascendentemente trabajando en el tema del vóleybol, a nivel sudamericano son los que mejor, los que más han ascendido. Y, bueno, siempre tienen, cualquier equipo tiene buen vóleybol. Así que, con jugadoras muy altas, más altas que Fernanda Esclavi, por ejemplo, que es la jugadora más alta nuestra, con buena defensa, muy buenos saques que complicaban bastante el pase. Pero, bueno, logramos. Por suerte nos tocó en la serie y después en la final logramos dos muy buenos partidos. Bueno, y eso me imagino que enorgullece a las chicas, a vos también, porque el trabajo da su fruta. Claro, súper contento porque, bueno, como tú dijiste, pudimos medirnos con un equipo fuerte, de buen vóleybol, bien trabajado, y, bueno, tuvimos buenos resultados. ¿Y lo fuerte tuyo te tuvo para poder quebrar a este equipo de gole de huaychudo? ¿En la ofensiva, en la defensa? El bloqueo anduvo muy bien y los ataques. Tenemos cuatro o cinco atacantes que, cuando se las dan, logran romper defensas. Si bien ellas defendían muy bien, sobre todo la libero, tenían una libero muy buena, logramos poder romperles la defensa con los ataques potentes. Fernanda tuvo muy bien, tuvo una distinción también. Sí, Fernanda fue elegida como la mejor jugadora del torneo. Bueno, evidentemente, digo, si bien Argentina tenía una central y una punta más altas que ella y que eran muy buenas, pero Fernanda estuvo mucho más efectiva. Cristina, ¿me dijiste entonces ahora que se está preparando para...? Campeonato Nacional Abierto, categorías sub-13 y sub-15. Estamos organizando acá con muchísima cantidad de gente. Estamos esperando unas 160, 180 jugadoras. ¿En qué semana se realizará? Sabemos que es el mes de julio, pero ¿qué semana? 23 y 24. El fin de semana es 23 y 24 de julio. Y bueno, eso es lo que estamos preparando para organizar acá, que conlleva muchísimo tiempo y trabajo, porque el tema alojamiento, comidas, partidos. Así que... Diagramar todo. Diagramar todo. Vamos a jugar en tres canchas. Las dos canchas de acá de Remeros y conseguimos el Club Sandú, donde se van a realizar algunas series el sábado, porque si no, no nos daba el tiempo. Y bueno, en eso estamos. Y además, trabajando, organizando, que al fin de semana siguiente del torneo, 28, 29, 30, 31, nos vamos para... Hasta el 2 de agosto nos vamos para Brasil, con todas las categorías formativas. Y este torneo que se realizará a fines de julio, ¿con cuántas chicas participa el club? Tenemos las dos categorías, tenemos 24 jugadoras, y estamos viendo, porque estamos ultimando el detalle de inscripciones, capaz que entramos con algún equipo B. Bueno, Cristina, las felicitaciones, como siempre, por el trabajo, por la docencia que estás haciendo en esta disciplina deportiva. Y bueno, muchos éxitos lo que va a ser este torneo, que habitualmente se extiende los domingos hasta ciertas horas de la noche, pero todo con mucha conformidad por los que nos visitan. Sí, por suerte nosotros tenemos, cuando hacemos este tipo de convocatoria para estos torneos, muy buena respuesta. Todos los equipos quieren venir. Van a estar viniendo equipos de Minas, Canelones, Florida, Colonia, de cuatro localidades de Colonia, Paysandú, y por supuesto los equipos de Mercedes. Bueno, Cristina, te debo preguntar por lo último, por Micaela. ¿Qué ha significado para vos que se vaya, que se sea ubicada, que se vaya a estudiar y a profesionalizarse más en el voleibol? Bueno, una alegría enorme. Ella lo venía gestionando a este tema de la beca. Por supuesto que el tema principal es a través del voleibol, pero no es solamente saber jugar al voleibol, sino que ella tiene, académicamente es muy buena, además sabe inglés, son todos sumas para que le pudieran otorgar esa beca. ¿Por cuánto tiempo viaja? Bueno, todavía no sé, no le he preguntado a ella. Se va ahora en agosto porque ya las clases comienzan en agosto, tiene que estar allá. Y bueno, muy contenta porque es un sueño que lo puede lograr y bueno, que le va a servir, como tú dices, para sumarle a ella. ¿En la academia va? Va a una universidad, a un colegio, sí. ¿Vos conocés mucho de este deporte en Estados Unidos? ¿Por qué has estado? Porque me imagino que algún conocimiento ha recabado. ¿Cómo es el nivel? Bueno, yo he estado, sí, en partidos universitarios. He estado a nivel de high school, que viene a ser liceal, y he estado en partidos de universidad. El nivel es bueno, pero como yo le digo a Mika, ella tiene todas las herramientas como para poder desenvolverse en ese tipo de voleibol, que en realidad la diferencia más grande que puede tener es que hay jugadoras muy altas. Y bueno, pero la técnica es igual en todos lados. Así que Mika es buena técnicamente, tiene una característica muy buena que es la capacidad de salto que tiene, tiene mucha capacidad de salto y eso le permite a ella desenvolverse bien en lo que son los ataques, bloqueos. Puede haber alguna jugadora a 10 centímetros más alta del otro lado, pero ella lo suple con la capacidad enorme de salto que tiene. Es la característica principal de ella. Ven, y Cristina nos habló muy bien de Mikaela. Y la vamos a conocer, vamos a ver qué nos decía, qué nos contaba Mikaela previo a su partida rumbo a los Estados Unidos. Tan nerviosa, tan ansiosa, a ver qué decía. Bueno, estamos con Mikaela Ávila Ponte. Mikaela, bueno, es la que la profesora nos dijo que viajará a los Estados Unidos, ahora en muy poquito tiempo. Bueno, Mika, estás nerviosa, estás ansiosa por viajar. ¿Qué significado tiene esto para vos? Bueno, claramente tengo un pila de ganas de irme. Yo allá hace tiempo tenía ganas de viajar y de conocer otras cosas nuevas. Y ahora se me dio la oportunidad y me voy. Bueno, viajás en el mes de agosto, ya prácticamente derecho a estudios. No, igual las clases empiezan a mediados de agosto más o menos, así que tengo como un tiempo para adaptarme más o menos a todo y después ya. O sea, el primero de agosto tengo que estar ahí. Bueno, me decía la profesora que te ayuda mucho que vos el idioma lo entendés muy bien, lo hablás muy bien. Ah, sí, pasa que mi abuela tiene un instituto de inglés, London, que está que claramente desde que soy chica voy, entonces vamos. Mika, ¿y esto del bólogos desde chiquita te gustó? Porque tenés mamá, papá vinculado al básquetbol. Yo pasé por el básquetbol también, pero quería probar algo nuevo y mamá me obligaba a hacer un deporte en equipo, sí o sí. Sí, un día vine y bueno, me gustó y me quedé. ¿Cuánto haces que estás practicando el bólogos? Y desde que tengo 12, 11, 12 por ahí, sí, por ahí. ¿Y te ha gustado? Sí, sí, aparte. ¿El compañerismo? ¿Qué más te ha gustado? Claro, no, no, tipo el bólogos me hizo tener pila de amigas, conocer pila de gente que ahora me llevo todos los días, me junto, entonces está, el compañerismo es tremendo. ¿Y esto te sorprendió desde que surge esta posibilidad? ¿Cómo surgió la posibilidad? Yo, como te decía, ya hace tiempo tenía ganas de irme y me fui a Montevideo a estudiar y no estaba muy copada con Montevideo, no me gustaba mucho y mi mamá me tiró pila para adelante con irme y conseguí una beca por una agencia y me voy. ¿Y el equipo que vas a jugar, sabes todo o vas a una universidad? Sí, o sea, el equipo es un equipo de bólogos, no sé, pero está, soy la más bajada del equipo, eso se sabe. Sí, me lo dijo Cristina porque Cristina conoce mucho y ya te está dando muchos consejos. Sí, 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 Cristina ya ha ido a ver pila de partidos y ha estado por ahí, yo la verdad que no tengo mucha idea más que algún partido de YouTube, pero bueno, está, veremos qué sale. ¿Por cuánto tiempo vas? Cosa que no me supo responder la entrenadora, ¿por cuánto tiempo vas? En realidad la universidad esta es como chiquita, entonces son dos años nomás, pero está, claramente voy a volver, tipo, no sé, para Navidad ponerle, cosas así, está, para venir a saludar. ¿Para pasar con la familia? Claro. ¿Chiquita? Bueno, ¿y papá y mamá qué dicen? Y nada, re contentos, re dándome para adelante y bueno, está. Bueno, ¿y qué más quedan? ¿Las amigas del club, la familia y me imagino que también las amigas esas que tenés en el estudio? Sí, obvio, es medio triste dejar a tus amigas y todo acá, pero bueno, yo sé que ellas me están apoyando y siempre dándome para adelante con esto de irme, que estoy hace rato y está. ¿Y eso te preocupa, eso que me dijiste que era la más baja, que vas a ser la más baja, que en fina te estuvo mostrando bien? Y no, yo, yo voy a ir. ¿Eres una buena técnica? Bueno, no, yo voy a ir a ver qué pasa, digo, tampoco voy a tirar para abajo, pero, pero está, vamos a ver qué pasa, nada de achicarse. ¿Qué hay, nervios, ansiedad? Sí, se podría decir que nervios, viste, llegar en un idioma nuevo, todo nuevo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, lo mejor de la suerte para vos, te vamos a ver, ya te veamos al regreso, y nos cuentes de la experiencia, de cómo te estás yendo, así que lo mejor, ¿a quién quieras saludarme? Bueno, un saludo para todas mis amigas. ¿Que las vas a extrañar? Que las voy a extrañar, claramente, mi familia, todo, y está. Muchas gracias. Bien, la hija del Colo Ávila, la hija del Colo Ávila y de Roxina Aponte, los dos jugadores de básquetbol, la niña, como nos dijo en la nota, ha preferido el deporte del bolo, le inculcaron que hiciera un deporte, bueno, ella tomó para el bolo, hace muchos años que está haciendo luego en el bolo, y bueno, y ahora sí abre esta posibilidad de aprofesionalizarse un poco más, en los estudios también le va a favorecer muchísimo para lo que ella tiene pactado. Así que, muy buen viaje, Mika, éxitos, y buen retorno el día que vengas, que nos cuentes de toda esa experiencia recabada. Nos vamos a meter en el Futsal, porque el torneo del Futsal en Racing se viene llevando adelante exitosamente, con buen marco de público, y el pasado fin de semana jugaron dos candidatos, dos que están arriba, jugaron la escalera con gran plantel, y el rojo también con gran plantel. Fue empate en el final del partido. Y allí conversamos con Gonzalo Maceira, jugador de la escalera, y también nuestra notera nos hizo nota con Pablo Pérez y con el doloreño Carlos Plancho. Y si poco faltaba, nos hizo el cierre también. Bien, estoy con Gonzalo Maceira, jugador de la escalera. Bueno, termina el partido atractivo, lindo, dinámico, con mucha emoción, terminan 7 a 7. Una final anticipada, digamos, llegaron los dos que estaban en la punta a jugar ese partido. Sí, buenas noches. Sí, un partido difícil. Sabíamos que ellos tienen muy buenos jugadores. Son dinámicos, tocan, buscan paredes. Y bueno, nosotros intentamos salir a bloquear su juego, a intentar imponer nuestro juego, pero bueno, no se pudo ganar, una lástima, pero es un resultado que nos mantiene ahí arriba y bueno, hay que seguir. Con dos pelotas de arquero al área de ustedes, ellos les convirtieron dos goles rápidos allí. ¿Distracciones quizás? ¿También jugadas planificadas? Sí, a veces son distracciones, pero muchas veces el ritmo del partido, mucha intensidad, hace que no puedas volver rápido o quedes mal parado porque te ahogás, o por cansancio, o porque a veces alguno de afuera puede entrar frío. Y bueno, son situaciones de partido que pasan. Hoy llegaron un planchón también, de otro jugador doloreño, para potenciar más, para enriquecer más el plantel. Sí, por suerte pudo sumarse con nosotros, muy buen jugador, se postea muy bien, hoy anduvo muy bien, fue un desahogo para nosotros, poderle jugarle arriba, tirarle la pelota y bueno, ir a pegar arriba. Sí, por suerte tenemos muy buenos jugadores. ¿Y en los últimos minutos, cuando tuvieron que jugar con un jugador de menos por una expulsión, la superaron en controlar bien al partido y también tuvieron una chance? Sí, sí, cuando toca jugar de tres, no te queda otra que correr, poner el 100% en la marca, y bueno, por suerte pudimos aguantarlo bien, y no sé, creo que no nos hicieron goles jugando de tres, y bueno, por suerte, en el final del partido pudimos aguantar el resultado. Y era un lindo grupo, ¿no? Bueno, con la presencia de estos dos goles doloreños, también se ha potenciado más el grupo. Sí, sí, un muy lindo grupo, todos compañeros, nos reunimos, hacemos comida, nos conocemos entre todos, y eso es lo más lindo del fútbol, ¿no? Que te dejan los amigos, los compañeros, o la gente que vos conocés de afuera. Y lo van aprendiendo también cada día un poco más, hay jugadores de experiencia como Eddy, como el Bebe, que jugaron por Astemios, y es un poco el referente Astemios acá en el medio local. Sí, eso es lo bueno también, que hay muchos referentes, mucha gente que hace tiempo viene jugando el deporte, y hay gurises que recién están arrancando, y bueno, y miran a los referentes, miran los movimientos, cómo se marca, y son muy buenos jugadores, y esto es un plantel, vamos, estamos jugando todos, estamos rotando todos, y por suerte, están todos al nivel. Y hay un buen nivel también de equipos. Sí, sí, este año el fútbol sala está muy parejo, muy parejo entre todos los cuadros, bueno, muchos conocidos en todos lados, jugadores de Astemios, que este año no entró en la liga local, han potenciado el otro cuadro, y vienen jugando mejor al deporte, han conocido mucho más lo que es el fútbol sala, y viene creciendo el deporte, por suerte viene creciendo. Y viene bien. Sí, 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 nos viene muy bien, es un muy lindo deporte, y por suerte va creciendo. Bueno, y a eso lo que vos me decís, Gonzalo, hay que sumarle la buena afición, la buena respuesta de público que han tenido, el lugar donde están jugando está espectacular, también quizás, si hubiese sido un poquito más grande, la cancha sería mejor, porque esto es muy contacto permanente. Sí, sí, la cancha es un lujo, lo tanto es un lujo, lo hicieron nuevo este año, y bueno, y la gente, es muy emocionante jugar con mucha gente, cuando viene mucha gente, también de nuestra parte del grupo, el agradecimiento a toda la gente que viene de afuera, y nos apoya. Bueno, buenas noches, acá estamos con Planchón, ¿qué te parece a vos venir a jugar acá a la escadera? La verdad que sorprendido, cuando llegué no pensé que iba a haber tanta gente, estuvo lindo, me invitaron compañeros a jugar, vine, pensé que el nivel iba a ser más bajo, pero bueno, intentamos hacer lo mejor posible. ¿El partido qué te pareció? Bien, me sorprendió el nivel, pensé que no iba a ser tan alto el nivel, se ve que la liga es bastante fuerte, creo que jugamos contra el cuadro que iba primero, y bueno, salió un lindo partido, el golero de ellos creo que fue la figura del partido, y bueno, habrá que seguir trabajando para seguir consiguiendo triunfos. ¿Te gusta jugar al fútbol en espacios reducidos? Sí, me gusta, tal vez no estoy bien físicamente, los años me están pesando, pero es un deporte que ya había practicado, y bueno, como te digo, me invitaron compañeros a venir, y hoy acepté. Muy bien, muchas gracias por tus palabras. Estamos acá con el técnico de la escalera, Pablo Pérez, Pablo, ¿qué te pareció el partido? No, no, partido precioso, se jugó lindo, y hoy tuvimos dos nuevas, ¿cómo es? dos nuevas altas, que fueron Enzo Ben y Carlos Planchón, que jugaron bastante bien, se postearon bien, y bueno, me parece que el empate vino por el arquero, se atajó todo el Santi, la verdad que atajó muy bien, y bueno, no supimos resolver nosotros. ¿qué te pareció el rival? Y el rival, para mí también es uno de los mejores cuadros, el rojo, juega muy bien futsal, tiene buenos jugadores, hoy, hoy estaban con todo el plantel, la verdad que jugaron muy bien, y bueno, se dio un lindo partido, en el segundo tiempo casi ni faltas, hubo dos o tres faltas nomás, se jugó bastante, se fue rápido también, la pelota siempre estaba en juego, y bueno, salió, salió un lindo partido. Bueno, esto fue un informe para Pasión por el Deporte, ¡chao! Bien, le agradecemos enormemente, joven, conocimos a alguien que es delegada de la escalera, bueno, quería ser notera, y bueno, le dimos la posibilidad, quien diga que mañana, pueda tener la oportunidad, de entrevistar deportistas, o en el rubro que ella prefiera, pero aparentemente es algo que le gusta del periodismo, bueno, el agradecimiento, el agradecimiento, le dimos la oportunidad, no te olvides, que acá tuvimos la primera oportunidad, mañana capaz que triunfás, y te olvidás de acá del medio local, bueno, rapidito le voy a pedir a Gabriel, tres números, y hago el sorteo rapidito, del vino, de la milanesa, de la jarrita, de Vicky Personalizados, que está en la calle Artigas, pasando Wilson Ferreira al Dunate, donde encontrás el regalo distinto, simple, sencillo, con poca plata, encontrás un regalo distinto, allí en Vicky Personalizados, el chau, con sus hijos te atienden, allí en la calle Artigas, te vuelvo a reiterar, pasando Wilson Ferreira al Dunate, me dice un número, querido Gabriel, el cuatro, muy bien, corresponde a Laura, tres, no, nueve, tres nueve, guión nueve, Laura se gana la milanesa, Laura, andate por el carrito, dos hermanas, te va a atender Silvia, que está de chivetera, y es la que está hoy, porque el chivetero está enfermo, está lesionado el chivetero, así que Silvia te va a atender, Laura, otro, nueve, la jarra se la gana Álvaro, 879-1, Álvaro, 879-1, Álvaro, andate por Vicky Personalizados, con una foto tuya, o del equipo que vos quiera, o de la familia tuya, va a ser el regalo que te hace pasión, por el día del padre Álvaro, el día del padre, pasión te hace el regalo de una jarrita, y vos le ponés lo que quieras, y bueno, allí te lo van a estampar, y te va a caer esa jarrita cervecera, y el último, que es el vino, ¿quién lo gana? Muy bien, Rogelio, Rogelio, no noté la cédula de Rogelio, voy a tener que fijarme la cédula de Rogelio, no, me esperaba un segundo, que le voy a buscar a Rogelio, con sus celas, si no, esto no queda completo, si no tengo la cédula de Rogelio, esto no queda completo, vamos a ser completo, el baile lo vamos a cerrar completo, acá está Rogelio, 120-0, 120-0, Rogelio, te vas a tomar un buen vino, previo al día del padre, no, seguro, previo a tu cumpleaños, porque siento que es el cumpleaños Rogelio, es Rogelio Fredes, ahora me acuerdo, es Rogelio Mereque Fredes, el que se gana el vino, el día del padre, o sea que lo festejás, en el día del padre, o el lunes en tu cumpleaños, una de las dos, 82 pirulos cumple Rogelio Mereque Fredes, el deseo de buen día de cumpleaños, feliz día para todos los padres, extensivo, como les dije hoy, aquellos que son padre, madre, abuelo, tío, porque hay quienes cumplen todo su mismo rol, y conozco una cantidad, una cantidad conozco que cumplen ese rol, como hay madres que cumplen también ese rol, de ser madre, padre, hermano, todo, así que para, bueno, ahora estamos justamente en el día del padre, así que, feliz día para todos ellos. Bien, me voy a ir rapidito a la Apoyería Centro, que agradecer principalmente a los que me han apoyado, y que me están apoyando hace muchos años también, el agradecimiento enorme para Apoyería, que está en la calle José Enrique Rodó, todo el 610, 45320618, y te enviamos el pedido a cualquier punto de la ciudad. También debo agradecer al taller de chapa y pintura, de Néstor Chirola Sosa, que trabaja con gran parte de las aseguradoras del medio local, en nuestro amplio y confortable local. Tenés que agendar teléfonos, si chocás o te pasa algo, llámalo Chirola y te va a buscar el vehículo, y te hace todos los trámites correspondientes, y comienza a trabajar su vehículo, siempre que tengas el vehículo asegurado. También debo de saludar, agradecer a la automotora JS, que está en Tarusel del 729, Pepe, María José, Diego Martín, los propietarios de la automotora, que están esperándote para que vayas, o que nos llames y consultes por algún vehículo, te tomamos tu vehículo en forma de pago, o tu moto también en forma de pago. Así que recordá o andá, recordá el teléfono o andate por la automotora. JS. Y el carrito dos hermanas, no puedes dejar de pasar por el carrito dos hermanas, o llamar al 091-730-165, solicitá un buen chivito, una abuela milanesa, Laura se ganó la promoción, tiene que ir por el carrito Laura esta noche, un panchito, chorizos, hamburguesas, espectacular, espectacular. Y lo encargás, y te vas por ahí, te lo llevas después y lo comes calentito en tu casa. Carrito dos hermanas. También Tecnicentro, que ahora está en un tiempo de lapso, está abriendo de 9 de la mañana a 1 de la tarde, a 13 horas los días sábados. De 9 de la mañana a 13 horas los días sábados, está abierto por ahora, por la gran demanda que hay de gente que quiere colocar neumáticos, y que ha recibido variedad y cantidad de neumáticos, la gente de Tecnicentro Mercedes. Y de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 18 horas, el horario continuo. Y también la gente de Vértigo, el local de Vértigo Repuestos, que está en la calle Artigas, al 426, que tiene todos los repuestos y asesores para tu moto y para tu vehículo también. Así que si vas a buscar un repuesto, no lo tenemos, en un rato lo traemos de la misma capital del país. Si vas a la tercita, el otro día temprano a la mañana, ya el repuesto está en el local. El agradecimiento a las empresas que me están apoyando hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Le voy a reiterar a Abel, al propietario de Vértigo, el agradecimiento enorme por estar muchos años apoyándonos. Va a ser un impaso, un descanso, Abel. Así que te agradezco enormemente, te agradezco enormemente la amabilidad, la gentileza. Desde mucho tiempo estar presente, desde que estabas allá en la calle José Enrique Rodó, entre Espinosa y la calle Zapicán, bueno, de ahí estás con nosotros. Así que el deseo de que siga todo bien, funcionando todo bien, y bueno, y que esa propuesta que vos tenés, si para vos considerás que es más bueno, bueno, lo mejor para vos, lo mejor para vos, Abel. Así que el deseo de muchas gracias. Bueno, el saludo a la gente de la panadería y confitería San Antonio. Ya nos queda casi nada, casi nada nos queda de panadería y confitería San Antonio. Nos estamos retirando, le agradezco a Emiliano, a Marco, a Carlito, a Efraín, a Manuel, a Gabriel, que ha estado en la puesta al aire de esta pasión por el deporte. de CBNCB Fútbol, el programa que se emitió el pasado martes, va a la reiteración con el análisis y el gran gol, el gran gol de la fecha, que para mí no habrá otro igual. No sé, quizás aparezca otro igual, pero va a haber que remarla para llegar a un gol igual y que consiguiera Enzo Cardoso en la fecha en la que Peñarol le ganara independiente por un gol a cero. Que pasen bien. Chau. En la Intendencia de Soriano trabajamos en el mantenimiento de tus calles y caminos. Cuidamos tus plazas y espacios verdes. Protegemos tu salud. Te proponemos actividades saludables. Te brindamos mayor calidad urbana iluminando calles y manteniendo limpia tu ciudad. Te ayudamos a producir mejor. Rescatamos nuestra cultura y encaminamos el turismo con infraestructura y eventos de nivel. Soriano.